En mi mente solo pensaba, si no vuelvo significa que me voy a morir. No me quiero morir así, no puede ser que esto se sienta a morir y que me vaya a morir así. Hola, mi nombre es Fernanda González, tengo 25 años y hablar de mí también es hablar de la epilepsia. Para mí la epilepsia es un cortocircuito en tu cabeza cuando algo no va bien generalmente en tu vida cotidiana. Para mí es así porque me ocurre generalmente en esos momentos y es como mi cuerpo diciéndome algo no está bien y esta es la reacción que yo tengo cuando no lo estás. No me estás respondiendo como debería, entonces aquí cortamos. Constantemente uno tiende a preguntarse por qué a mí. Siento que me pasó a mí porque iba a ser capaz de cumplir mis sueños a pesar de mi condición y justamente es porque tengo un sistema de apoyo que constantemente me cuida. cuando eso pasa y por eso estoy muy agradecida. Me diagnosticaron a los 15 años aproximadamente con un tipo de epilepsia no especificada porque no se sabe la causa. Todo inició con crisis de ausencias que son episodios breves como de mirada fija donde casi siempre el cuerpo está quieto y se siente como una desconexión de la mente con el momento por los segundos que dura. Yo lo llamo perderme y me pierdo a diario. Tuve mi primera convulsión a los 17 años, para ese momento ya tomaba medicamentos pero nunca me había enfrentado a eso. Al reaccionar de la convulsión estaba muy confundida en tiempo y espacio, no recordaba muchas cosas básicas. Lo primero fue pensar que había perdido la memoria y ese fue el principio de muchas más. Yo creo que a lo largo de mi vida, desde que empecé a los 17 años con convulsiones, he tenido por ahí unas 20 más o menos. Hace unos años tuve una muy fuerte, yo convulsioné y en la calle caí al piso, me fracturé la nariz y ya en el hospital, cuando me entraron para tomar radiografías de la cara por lo que había pasado, volví a convulsionar, pero esa convulsión fue más fuerte. Y ahí los segundos como que, o sea, cada segundo pasa y se siente de una manera diferente porque tú tienes un tiempo después de la convulsión en el que reaccionas. Y en ese tiempo se sintió muy largo y ya los médicos empezaron a notar que no reaccionaba, que no volvía. Entonces la decisión fue, hay que iniciar un protocolo de reanimación, ¿por qué no vuelves? Y yo podía como escuchar todo, escuchaba a las personas, escuchaba a mi mamá tratando como de hablar con ellos. Y yo veía todo, o sea, como que era como tener la perspectiva de todo, pero no poder hacer nada con tu cuerpo, no podía moverme. No podía hablar, no podía hacer nada. Y entonces en esos momentos realmente pensaba que no, no iba a volver. Significa que me va a morir. Y decía como que no, es que no me quiero morir así, no puede ser que esto se sienta a morir y que me vaya a morir así. Fue como la experiencia, digamos, de las más traumáticas que he tenido desde que tengo epilepsia, porque nunca sientes que esto te pueda desencadenar en algo así. Creo que una de las cosas más difíciles de tener epilepsia es que tanto tú como tus seres queridos se acostumbran a vivir con miedo, porque nunca sabemos cuándo, cómo o qué tan grave puede ser la siguiente clase. Realmente sí me siento afortunada porque a pesar de todo siento que tengo una vida muy normal, trato de hacer las cosas que me gusta, trato de disfrutar lo más que puedo y tratar de que no me cohiba, o sea, tratar de que sea yo la que lleve las riendas de la enfermedad y no la enfermedad a la que lleve las riendas de mi vida.